Hey, 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 hey. Ustedes saben que ustedes de aquí, ella es chilena. Y, su papi está de aquí también. La mía también, mi papá también. Shoutout to my little girl. Y, beautiful. Ella me dijo que ustedes iban a hacer eso, ese canto. Es rica, 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 esto. Me encanta. Ok, una nota seria. Esta que viene, esta canción que viene, yo creo que tiene mucho impacto. Y se trata de amar a los seres humanos alrededor de ti. Y entender que todos somos humanos y todos debemos amor. Todos debemos tener paz y todos debemos tener igualdad. ¿Ok? Así que, eso es lo que nos dice. Si los vemos, canten conmigo, ¿ok? ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!